Ante la presentación de nuevos amparos constitucionales, presidente de la Cámara de Diputados manifiesta que la solución para continuar con el proceso de preselección está en manos de las comisiones mixtas. Yo creo que cada quien está haciendo algunos por lado negativo, algunos maliciosamente, pero sin embargo las que tienen que enfrentarnos va a detallar es las presidentes de comisión mixta y tanto del Senado como también de diputados y especialmente al presidente de comisión mixta que conduce en este caso diputados senadores. Primero es bueno que escucharemos el resultado, la solución, si se podría ampliar con una ley corta o es que se volvería a poja cero. Este tema de conocimiento tienen más los presidentes de constitución que de justicia. En base a la elección nosotros seguramente vamos a padebar y también aceptar las decisiones que tomamos, ¿cierto? Entonces volvemos a decir que el trabajo que corresponde es para la comisión mixta. ¡Gracias!